Continuamos con más información. Del 1 al 7 de agosto se conmemorará en Sonzón la Semana de la Lactancia Materna, una fecha para resaltar la importancia de recibir este líquido vital en los primeros meses de vida. Información de salud en Sonzón TV Noticias. Sonzón TV Noticias. Para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741. Celular y WhatsApp 322-606-6226. Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab. Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo. Servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia. Sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Las recomendaciones que dan los especialistas y los médicos es que la lactancia materna se debe suministrar como mínimo hasta los seis meses de vida. Este año hablamos de lactancia materna, una responsabilidad o compromiso de todos y todas. Con este tema, este año se quiere evitar la discriminación que sienten algunas mujeres cuando están en periodo de lactancia y hacer un apoyo desde la familia a todas ellas. Hablamos de que la lactancia materna es el alimento fundamental y primordial que debe recibir un bebé de manera exclusiva durante seis meses y a partir de los seis meses, acompañada de alimentación complementaria hasta los dos años o más, según la decisión de este binomio madre e hija. Para este año se tienen tres objetivos fundamentales que son los que queremos dar a conocer a la población. El primero es informar a todas las personas en periodo de gestación, en periodo de lactancia, sobre los beneficios que tiene la lactancia materna. Otra sería rescatar también desde el área de salud pública la lactancia humana como parte fundamental para evitar algunas enfermedades que de pronto van a ser más costosas para la salud, el área de la salud. Y como tercero, se pretende desde el hospital de Sonzón proteger la lactancia materna en el municipio, como principio rector de niños y niñas más sanos y fuertes. Es por ello que varias actividades se tienen programadas desde el centro médico del municipio. Algunos de los beneficios de la lactancia materna inciden en varias áreas. Desde la parte de comunidad, al reducir de pronto algunas enfermedades prevalentes de la infancia tipo infecciosas, ya en la madre y en el bebé vamos a ver un adecuado crecimiento del bebé, un adecuado desarrollo. También encontramos que hay muchas defensas que se transmiten por la leche materna, son inmunoglobulinas, a generar en ese bebé un mejor sistema de defensa. Adicionalmente, pues tiene todas las vitaminas, todos los minerales que en esos primeros seis meses son vitales. Por lo tanto, el bebé no debería recibir nada y por eso hablamos tanto de la exclusividad. Incluso después de los dos años sigue aportando proteínas, sigue aportando grasas que van a ser parte de esa alimentación y nutrición del bebé. Para la mamá también trae muchos beneficios. Al favorecer ese vínculo con el bebé, vamos a tener menor incidencia en depresión postparto, en esas situaciones de pronto de tristeza que pueden generar estas mamás. Además, hay menor incidencia en cáncer de mamá. Dentro de las actividades que desarrollará el hospital está un foro virtual, un concurso en torno a la lactancia materna, entre otras.